¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día espectacular. El día de hoy les quiero compartir un diseño para la temporada de Día de Muertos y de Halloween que ya está a la vuelta de la esquina y también quería pasar a saludarlas. Últimamente he subido videos sin audio, pero en esta ocasión no será así. Y bueno, como pueden ver, ya tengo realizado el set, lo hice con acrílico y después apliqué color en gel y le di acabado en mate y tengo que decirles que no soy muy fan del acabado mate pero definitivamente creo que este diseño lo amerita y en general siento que la época de otoñal hace mucho sentido con el mate. No sabría explicarles por qué, pero es una idea de esas locas que se me ocurren de repente. Y bueno, ahora sí vamos con el diseño, el cual creo que es muy sencillo y no vamos a necesitar tantos materiales. Ok, entonces vamos a comenzar con estos trazos semicurvos con un pincel liner y con painting en color negro para ir dando forma al cascarón de una clavaza. Y digo un cascarón porque no la voy a rellenar ni le voy a dar color, más bien voy a resaltar los trazos aplicando un efecto espejo en color dorado. Y déjenme decirles que últimamente he visto en redes sociales que aplican el efecto mate sobre trazos o sobre dibujos o sobre alguna figura que quieras resaltar. Lo he visto que lo están aplicando con la ayuda de una goma para estampar. ¿Sale? Entonces eso es justo lo que voy a hacer. Después de meter a curar en lámpara mis trazos, voy a estar aplicando el efecto en color dorado como ya les comenté. Y la idea de aplicarlo de esta manera, chicas, es que el polvo del pigmento o el color no contamine toda la superficie de la aplicación. En este caso voy a estar trabajando sobre una base negra y es muy fácil contaminar espacio fuera de los trazos y no es eso lo que queremos. Entonces siento que esta manera de aplicar el efecto funciona bastante bien. Ustedes lo van a ver. En esta ocasión tengo que decirles que siento que presioné demasiado la gomita del sello. Por eso la mayoría del efecto pues se aplicó, vamos a decir así, fuera de los trazos pero solo me basta sacudir un poquito el exceso para poder delinear con gel determinado en brillo. La forma de esta calabaza voy a meter a curar en lámpara. Una vez que salga de lámpara voy a limpiar completamente todo el exceso de pigmento y ustedes van a ver que la aplicación queda muy, muy limpia, queda muy bonita, muy pulida. Entonces me gustó mucho la manera de... me gustó mucho esta forma de aplicar el efecto porque principalmente si estamos trabajando en una base negra, chicas, pues lo que buscamos es que quede limpio, limpio de pigmento todo lo que no tenga que ver con el diseño, con los trazos. Vean qué bonita quedó. No hay pigmento fuera de la base... perdón, no hay pigmento... no hay restos de pigmento fuera de lo que es el diseño. Esa parte la verdad es que sí me gustó mucho. Pudiera llegar a hacer que sea un poquito más tardado hacerlo de esta manera pero si tú lo que estás buscando es un trabajo más limpio, más pulido, esta es una buena manera de hacerlo, ¿sale? Y bueno, para continuar con el diseño, en la siguiente uña voy a realizar una telaraña. De nuevo cuenta con el gel painting en negro con mi pincel liner. Recuerden que en videos anteriores ya les he mostrado este pincel que en su primer vida era un pincel para tercera dimensión y ahora se convirtió en un delicado pincel liner. Es una buena manera de reutilizar este tipo de herramientas que regularmente el costo no es tan accesible y que sobre todo cuando somos principiantes es muy probable que los echemos a perder entre comillas. Y digo entre comillas porque si tú tienes algún pincel olvidado por ahí que crees que ya no cumple con su función pues quizás le puedes dar una segunda oportunidad. Y como ustedes saben, este tipo de pinceles suelen ser de cerdas más inclinadas hacia lo natural que sintéticas. Entonces como liner créanme que funcionan mucho mejor que los que comúnmente encontramos en paquetes que supuestamente son para trabajar manualizada los cuales casi podría asegurar que son 100% sintéticos. Pero bueno, siento que pudiera ser tema de otro video para ahondar en todo lo relacionado con los pinceles. Déjenme saber si en los comentarios les gustaría ver ese video. Mientras tanto vamos a continuar con la siguiente uña en la cual voy a complementar el diseño con un simpático gato negro. Por cierto, cuéntenme si ustedes son de las que creen que son de mala suerte que si se te atraviesa uno cuando vas caminando que si solo salen de noche que si tienes uno en tu casa es de buena suerte etcétera, etcétera. Cuéntenmelo todo acerca de este emblemático animalito que de pronto como que en esta época salen a relucir muchas historias entonces por eso lo quise poner en mi diseño. Y bueno, regresando al diseño como pueden ver chicas casi no se aprecia pero tengo un boceto creo que así se dice previo a realizar el diseño hice unos trazos con un lápiz para que me fuera más fácil pues dibujar o pintar este animalito entonces hay tantas cosas que hay ahora con la nueva tendencia chicas de los diseños a mano alzada que los hacen con bocetos y ese tipo de de técnicas para realizar estos diseños hay tanto que decir chicas hace poquito yo tomé un curso con una querida amiguita que si está viendo este video le mando un gran saludo y sabe que la admiro la quiero la respeto mucho mucho muchísimo y bueno les decía entonces con este asunto de la de las técnicas que hay para hacer unos diseños increíbles pues está esta onda del cartoon que son básicamente pues plasmar caricaturas o personajes en las uñas y está súper buena esta onda toda esta tendencia que les digo pero dentro de todo esto chicas yo estaba un poco en contra de realizar un diseño previo a con con un lápiz siento que era creía que era trabajo innecesario creía que era más tardado creía que era como meterle demasiado tiempo a los diseños era más entretenido pero les digo que tomé un curso y como que abrió un poquito mi mente chicas empecé como a trabajar en estas ideas que yo tenía un poquito cerradas para adoptar más bien la manera de realizar estas técnicas de compartirlas con ustedes por supuesto y bueno chicas este es el diseño terminado yo sé que ustedes van a van a pensar que este gatito no es como que la gran maravilla pero créanme que todo es paso a paso poco a poquito iremos avanzando y creciendo juntas en este canal les comparto el diseño terminado espero que les guste y como siempre se los digo si encontraron algo de valor en este contenido o por favor compartan en sus redes sociales para así llegar a más personas y que de esta manera crezcamos juntas muchas muchas gracias por darle like a este video yo desde aquí les mando un fuerte abrazo a donde quiera que estén las invito a suscribirse y a dejarme un lindo comentario recuerden que yo las leo y las espero en un siguiente video un saludo un saludo Gracias por ver el video.